Quería hablar con mis amigos de Kia en zona de los drafts, de los mejores drafts, porque LeBron James ha hecho unas declaraciones en las que dice que su draft, el del 2003, su propio draft, no es para él el mejor. Y eso que era un gran draft. LeBron James, teníamos a Carmelo en el puesto 3, en fin, Chris Bosh, Dwayne Wade, David West, el actual jugador de los Warriors, Boris Diaw, en fin, era un gran draft. Lo que pasa es que tenía puntos muy negros. En el número 2, Darko Milicic, un tío que al final acabó dando mamporros y dedicándose a las artes marciales. O Kendrick Perkins. Kendrick Perkins estuvo en la primera ronda de ese draft, ese jugador que cada vez que ha tirado a canasta durante su carrera, en algún lugar del mundo, ha muerto un gatito siamés. En fin, dice LeBron James que para él el draft del 96 o del 84 fueron mejores. Claro, quizá el del 96 es en el que más nombres importantes ha habido. Tengo yo por aquí una lista, pero es muy extensa. Iverson, Marcus Camby, Ray Allen, Antoine Walker, Peja Stojakovic, Kobe Bryant fue número 13, 13 del draft Kobe Bryant, también Jermaine O'Neal, en fin. Y Derek Fisher, el picaflor, el picaflor. El picaflor. Estaba en el draft del 96, un draft dramático, ¿no? Seguramente para mucha gente, por la presencia de Derek Fisher. Para mí el del 84 tiene los nombres más ilustres. Hola, Yubon, puesto 1. Michael Jordan, puesto 3. Charles Barkley, puesto 5. Luego estaba yo en Stockton. En fin, fue un gran draft. Sam Perkins, en fin. Yo recuerdo a Terence Stambul, aquel jugador que era un gran matador, ¿no? Y teníamos su póster cuando éramos chavales puestos en las paredes de la habitación. Es curioso porque en los 3 drafts, el número 2 no ha llegado a casi nada. Bueno, Marcus Camby, sí. El draft del 96 fue Marcus Camby. Luego Milicic, ya lo hemos comentado. Y en el 84, el número 2 fue Sam Bowie, que tuvo unas lesiones terribles y tampoco llegó a nada. Tres cosas en común que tienen los 3 drafts. En fin, cada uno tendrá su opinión. Podéis votar si queréis.